El premio es por una torta navideña, casada y mojado, ¿más? Sí, 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 sí. ¿Adelante? Sí. Vamos adelante. Y la segunda pregunta, siguiente. 31 de diciembre, a 5 para las 12 de la noche, que María Gómez estaba muy ocupada, ¿dónde la cogió el cañonazo? Opción A, ¿la cogió en el carro? Opción D, ¿la cogió en fregando? Opción C, ¿la cogió limpiando? Opción D, ¿la cogió en la calle? ¿Ah? ¿Yo quisiera hacer...? Perdón, te recuerdo que todavía te quedan dos comodines, audiencia o un tin marín. Bueno, pero yo quisiera hacer una llamada a la panadería. ¿A la panadería? ¿A la panadería? ¿Vas a llamar? Bueno, a la panadería. Por favor, producción, comunícate con la panadería de Joao. ¿Aló? ¿Al señor? Eh, le habla, eh, la violares. ¡Eh, mire, mire! Este, Joao, pasa tu mamá ahí. ¿A la panadería? 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 ¿A la panadería está... ¿A la panadería? ¿A la panadería? ¿A la panadería está... La cubrió en el carro La cubrió en el carro Bueno, ¿por qué te estoy sacando cuenta? No, este, es que Ay, viendo Fátima No voy a apelar a esa tórtica Por favor, por favor, señor Joao No piense tanto Se va a seguir adelante con su respuesta Sí, sí, sí Es una respuesta total, absoluta, indefinitiva Sí, sí Se lo juras por tu madre Seguro que no quieres utilizar otro comodín No, no, no ¿No quieres utilizar otro comodín? No, no Bueno, lamentablemente, Joao, lo siento Pero la respuesta correcta era la B La cogió pregando, Joao, por favor No, no ¿Ha sonado la campana que significa que ha terminado nuestro programa? Pero es que ahí hay un pelón, porque mira, yo solo pozo de marea Y a ella, el viejo siempre la cojo en el carro Bueno, hemos terminado con el programa Ha sido un placer estar contigo, Joao Yo no lo sé Yo no lo sé